Hay lugares tan peligrosos que solo pisarlos pone tu vida en riesgo. ¿Te has imaginado visitar un lugar donde la temperatura llega a 90 grados Celsius? Pues créeme, hay otros lugares igual de peligrosos. Quédate conmigo hasta el final del video y vamos al primer lugar de esta lista. En Bolivia hay un lugar que le dicen camino de la muerte porque ha matado a muchísima gente. La carretera une La Paz con los yungas y la Amazonía. Tiene muchas características peligrosas, como mucha niebla, precipicios de 600 metros al borde del camino, desprendimientos y cascadas que hacen que conducir sea peligrosísimo y la verdad, aterrador. Lo han considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo para visitar. Experimentar una condición climática extrema pone a prueba el nivel de resistencia. Por eso, muchas personas visitan el pequeño pueblo de Oymyakon, en Rusia. Aunque es un lugar permanentemente habitado, solo unas 500 personas se atreven a vivir allí. Lo que lo hace peligroso es que es el lugar habitado más frío del planeta. Casi ninguna cosecha puede crecer, por lo que la falta de alimentos es un problema. Tampoco es seguro estar al aire libre por periodos largos, debido al alto riesgo de hipotermia y muerte. En 1924, la temperatura bajó a 71 grados centígrados bajo cero, lo que es un récord que ningún otro lugar de la Tierra ha registrado. Aunque Oymyakon es el lugar más frío del mundo, el Valle de la Muerte es uno de los más cálidos. Situado en California y Nevada, el Parque Nacional del Valle de la Muerte es una tierra de calor extremo. Y el nombre del Valle es bien merecido, ya que algunos camiantes perderon a vida debido a las condiciones extremas del pasado. La energía solar aquí es mortal y totalmente incómoda, a pesar de que más de un millón de visitantes visitan el parque todos los años para ver la cuenca de Berior. Un lugar que parece sacado de una película post-apocalíptica es la Costa de los Esqueletos en Namibia. Es un trecho de 50 kilómetros en el litoral del país africano, marcado por dunas gigantescas, nieblas densas y vientos fuertes. El nombre proviene de los innumerables esqueletos de ballenas y focas que se acumulan en las arenas, resultado de la caza predatoria que ocurrió en el pasado. Pero no son solo los restos de los animales lo que le dan un aire siniestro al lugar. La costa también está repleta de naufragios de navíos que encallaron en las rocas o fueron tragados por las arenas. Se estima que más de mil embarcaciones se han perdido en esta región a lo largo de los siglos. Y el detalle es que algunos de estos navíos aún guardan tesoros. ¿Alguna vez has imaginado un lugar donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros? Se trata del famoso Triángulo de las Bermudas, un área de 3.900.000 kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico, entre la foresta de Puerto Rico y las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas se hizo famoso por ser escenario de muchísimos accidentes y misterios que han alimentado la imaginación de muchísimas personas. El misterio que rodea al lugar comenzó en el siglo XIX. Más tarde, un artículo de Vicente Guedes describió una región triangular que destruyó cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Desde entonces, varios barcos y aviones han desaparecido misteriosamente allí, sin dejar rastro de los restos de tal avión o barco. Algunos creen que el lugar está habitado por extraterrestres o incluso por la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Otros tratan de explicar los fenómenos basándose en la ciencia, señalando las corrientes de aire, el gas metano o la declinación magnética de la región. A pesar de que muchas explicaciones han sido propuestas a lo largo de los años, el misterio del Triángulo de las Bermudas permanece sin solución definitiva. Aunque reciente, un descubrimiento científico afirma que el lugar no es tan peligroso como se cree, ya que la mayoría de los desaparecimientos pueden estar ligados a la actividad de tormenta en la zona o a las condiciones inseguras del vehículo. Acercarse a la lava que escurre en explosiones de un color naranja brillante de la árida de rocas negras de un volcán activo es toda una emoción, desde luego. Hay paseos en barco y caminatas guiadas por la lava especializadas precisamente en eso. El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái es de hecho patrimonio de la humanidad y alberga al Monte Kilauea, que no ha parado de entrar en erupción desde 1983. Hawái es famoso por sus hermosas playas, su rica cultura y sus impresionantes volcanes. Pero visitar a estos gigantes dormidos puede ser una experiencia peligrosa, sobre todo si no se respetan las normas de seguridad. Algunos turistas se aventuran demasiado cerca de los bordes de los cráteres o de las coladas incansables, corriendo el riesgo de caerse, quemarse o incluso inhalar gases tóxicos. Otros también se exponen a erupciones repentinas, terremotos o corrimientos de tierra. Pripyat solía ser una ciudad rusa normal, ahora ucraniana. No había mucho que atrajera a los visitantes a la ciudad y los alrededores eran poco conocidos. Sin embargo, todo eso cambiaría en 1986, cuando ocurrió un accidente que conmocionó al mundo. Ese accidente fue la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, que causó la mayor catástrofe nuclear civil del planeta, liberando una enorme cantidad de radiación en la atmósfera. El desastre fue tan grande que las autoridades tuvieron que evacuar a toda la población de Pripyat, todas las ciudades cercanas, creando una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta. A partir de ese momento, Pripyat se convirtió en un pueblo fantasma. Los edificios, las calles, los parques y las pertenencias personales de los residentes siguen allí, pero cubiertos de polvo y vegetación. La radiación sigue siendo un peligro invisible, que puede causar enfermedades graves e incluso la muerte. ¿Te gusta el agua caliente? Nada mejor que darse un baño caliente en invierno, ¿verdad? Pero las aguas del lago hirviente no son para un baño caliente, porque las aguas son lo suficientemente calientes como para quemar a un ser humano. Situado en el Parque Nacional Mornitroas Pitón, ese lago realmente hace honor a su nombre, ya que las temperaturas giran en torno a los 90 grados Celsius. Pero estoy hablando solo de la orilla de ese lago. Para que te hagas una idea, el agua del centro de ese lago está siempre hirviendo y los científicos no han encontrado una forma de medir la temperatura central. La muerte vendría de forma más rápida. Si estuvieras en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del océano, tu cuerpo sería cubierto por un peso increíble, haciendo que la presión sobre ti llegue a niveles absurdos. Con toda esa presión, tus pulmones entrarían en colapso inmediatamente y, sin oxígeno, tu cerebro quedaría inconsciente en 15 segundos y perderías la vida en 90 segundos. La fosa de las Marianas está oscura como el breu y un frío congelante. Pero la presión extrema es la verdadera asesina. ¿Tendrías coraje? Todos estos lugares son solo la punta del iceberg. Existen varios y varios otros lugares muy peligrosos que debes tener cuidado si quieres visitar algún día. Muchas gracias por quedarte hasta el final.